El corazón es el corazón de las cosas alabas Pero el corazón es el mío y yo sí Yo sé lo que quiero de mí Que no hay que tener en mi equipo Pero más como tú, no hay un cuerpo que amante No hay que ser, no hay que ser Para que no hay que ser 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 suficiente La reina La reina La reina La reina La reina El Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Oh, 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 eh, 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 eh No es un arcoico fuera de lugar, no es un arcoico por el otro, pero todo es de menos temporal, que es lo que no me he sido yo. No es un arcoico para el pan, se sabe que la mitad no quiere, lo sigo siempre. Y tú estás viendo lo que te va, te contigo el nuevo lugar suficiente Y tú estás viendo lo que te va, te contigo el nuevo lugar suficiente Y tú estás viendo lo que te va